Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una transmisión de Alcalor Político punto TV. Esta mañana estaremos platicando con el candidato a la gubernatura del partido Encuentro Social, Alejandro Vázquez Cuevas. Para ello le damos la más cordial bienvenida al director de este periódico, al psicólogo Joaquín Rosas Garcés. Buenos días, psicólogo. Hola, buenos días, ya aquí listos con Pipo. Muy bien, Alejandro, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Mejor conocido como Pipo. Como Pipo. Además, el nombre de campaña. Así es. Prohibido decir, Víctor Alejandro. Muy bien. Pues, como ya sabrás, Alejandro, tenemos una dinámica aquí en Alcalor Político en el sentido de invitar a todas las personas que nos están siguiendo a través del internet para que nos hagan llegar sus preguntas y sus comentarios a través de las redes sociales de Alcalor. Y bueno, también decirte que hemos establecido una comunicación con los usuarios y seguidores, con los lectores de Alcalor, con una serie de preguntas que vamos a estar haciéndote a lo largo de este espacio que se ha designado para los candidatos a la gubernatura. Pues bien, preguntarte, has arrancado ya campaña, cómo te ha tratado la gente, cuál es tu sentir sobre la situación de Veracruz. Platícanos. Primero que nada, agradecerles, agradecerles la gentil invitación de que podamos estar hoy aquí en un medio tan importante que marcó época y sigue marcando una enorme tendencia en materia informativa y pues hemos visto el crecimiento del calor político a partir de que surgió y de que innovó con las nuevas tecnologías de esta información inmediata que sin duda alguna es lo lo que tanto llama la atención y lo que ha cambiado, digamos, vertiginosamente el mundo de la comunicación. Nosotros hemos arrancado a todo dar en marcha hacia la victoria con un, con el inicio de una carrera que seguramente será un precedente de cómo se inicia una campaña política, una carrera atlética que lo que realmente tenía como competencia era ver quién llevaba a más familiares y no quién ganaba la elección. Una convivencia de unidad familiar a las cero horas en la ciudad de Jalapa, nunca antes se había corrido en esta ciudad a esa... Después de la lluvia. Después de la lluvia y además nos ayudó, ¿no? Como que desde arriba porque en el tiempo de la carrera, como media hora antes dejó de llover y después de la carrera volvió a llover pero en el Inter quizá lo único que sí pudo generar la lluvia fue un poco el poder de convocatoria pero aún así estamos seguros de que hubo mil ochocientos corredores y mil doscientos que fueron a ver la carrera o familiares que acompañaban pues a los corredores. De tal manera que a partir de ahí arrancamos con el pie derecho al otro día en Veracruz, ya fuimos a Coatza, ya fuimos a Mendoza, a Córdoba, a Fortín, a Orizaba, hemos regresado a Jalapa y tenemos claro el planteamiento que hacerle a los veracruzanos para que las cosas cambien. De acuerdo al nombre de tu partido que es Encuentro Social, ¿cuál es el encuentro social que ustedes pueden darle a Veracruz? ¿Qué es lo que se requiere para que se esto se haga realidad? Primero que nada dejar claro que la pieza fundamental de nuestra propuesta es la familia. Yo sé que eso en política parece como que qué, a ver, no escuche bien. Parece muy dif. Parece muy dif, pero además cuando va uno razonando el porqué de la familia va uno encontrando la riqueza de un argumento bien tejido que va en el sentido de que esa familia vive en un municipio, el municipio está perdiendo poder, todo lo hace el Estado, lo hace mal y lo demás lo hace la federación y es muy distante. De tal manera que el ciudadano, las familias, si bien es cierto, eligen a sus autoridades, nunca hay manera de exigirle a las autoridades. ¿Por qué? Porque, bueno, quizá para los jalapeños sí sea fácil hacer una protesta en la ciudad de Jalapa, pero Paraguadulce o las Chuapas o Pánuco, zonas norte, zonas sur, en fin, cualquier lejanía pues evita la exigencia del gobierno precisamente por además el tipo de estado que tenemos, maravilloso, pero extraordinariamente largo, prácticamente mil kilómetros de longitud, 700 kilómetros de litorales, de tal manera que es ahí donde está la dificultad. Por eso un gobierno cercano tiene que ser un gobierno a partir del municipio, a partir de la política regional, a partir de lo cercano y por eso nuestra propuesta con la familia va generando todo un matiz de cómo combatir la inseguridad, la corrupción, el desempleo, a partir de políticas cercanas a la gente como son estas que tienen que ver con la familia de Talmara, que ya tenemos todo un tejido que queda muy claro de cómo a partir de la familia se puede construir las grandes soluciones para Veracruz. Oye, Pipo, como ya sabemos, tú emanas de otro partido político, finalmente, ¿qué sucedió? ¿Qué te hizo renunciar a tu partido, a tu militancia de muchos años para irte con este partido que explicabas el día de la presentación a los medios de comunicación, que es una mezcla de la derecha con la izquierda, ¿no? Entonces, finalmente, ¿qué fue lo que te impulsó a buscar esta candidatura en un partido que no era el tuyo? Sí, digamos que yo soy hijo de un lechero, de la vaquita, a dos cuadras de... Es un comercial para clavijero. Sí, también. Pero digamos, a lo que quiero llegar es a que soy un candidato jalapeño, que sabe perfectamente los problemas de la sociedad, que fue hecho a través de una cultura del esfuerzo, del trabajo, que me convierto en militante del PAN a los 13 años de edad, por inverosímil que parezca, antes se podía, a nivel interno, generar un vínculo con un partido político, y a mí me tocó esa época, donde Acción Nacional formaba adolescentes preparándolos para la política. Y bueno, transcurren ahí 31 años de mi vida, conozco a todos, a Diego, a Clotier, a Fox, a cualquier personaje de los emblemáticos de Acción Nacional, yo sí tuve contacto con él, yo sí me sé los nombres de los fundadores, yo sí leía a Gómez Morín, a González Luna, a Cossío y Cossío, a Juan Landerrecha, a Estrada Hitorvide, a Vasconcelos, que sin ser panista, tuvo una gran cercanía con Gómez Morín, e incluso a Lombardo Toledano, que en el otro lado de las luchas de izquierda, también eran, digamos que, amigos a través de la idea intelectual, cuando eran parte, tanto como Esmaurín, como Lombardo, de los siete grandes sabios de México. ¿Los siete lobitos? Los siete lobitos. De tal manera que, sí conozco la espina dorsal del pensamiento humanista, estoy seguro que mucho más que el candidato de Acción Nacional, pero muchísimo más, ¿no? Él debe de creer en Ruiz Cortines, o en Reyes Oles, o en otras figuras, pero no en las del humanismo político. Entonces, ¿por eso se da esa transformación? Porque el PAN se convierte en un partido de familia, porque no hay manera de que hoy se decidan las formas distintas, porque no hay democracia interna, porque todo es designación, porque todo aquello lo hace que sea un nuevo PRI, como yo los llamo. El PRI rojo, que ya sabemos quién es, y el PRI azul, igualititos. Los dos son yunes, los dos son de soledad de doblado, los dos fueron grandes militantes en el PRI, y por si fuera poco, bueno, los dos obviamente son primos hermanos, y por si fuera poco, los dos tienen una oficina ostentosa de campaña, que antes generaba empleos en la Peugeot, ¿no? Como yo digo, este... Es una circunstancia chistosa. Déjate, no, no. Las dos casas de campaña... Oficinas de campaña están en las Peugeot, ex Peugeot. Donde eran las agencias de autos Peugeot. Y entonces, estaban generando empleos, ¿no? Una automotriz como Peugeot, y hoy está generando grilla. Eso es lo que acaba con el desarrollo de Veracruz. Entonces, como yo digo, se parecían, ahora son idénticos. Entonces, por eso, tomé la decisión de incursionar en una institución como Encuentro Social, que se parece mucho a la filosofía panista, porque, como bien se dice, también emana de la doctrina social de la Iglesia, también emana de que el cristiano, el que cree que hay un sentido de trascendencia, que portarse bien en la vida vale la pena, porque vas a salvar tu alma. Eso lo hace Encuentro Social. Y fusiona en estos colores, en el rojo, están las grandes ideas de la izquierda de luchar por los que más lo necesitan. En el azul está la idea de los emprendedores, que es la de los empresarios, las de los que generan empleos y arriesgan sus recursos. La fusión de ellos químicamente genera el morado. Pero, ideológicamente, Encuentro Social lo que propone es llevar a políticas públicas las mejores ideas de la izquierda para ayudar a los más necesitados y las mejores ideas de la derecha para que este sea un país de desarrollo y de privilegios bien ganados a través del esfuerzo de la gente. Y bueno, ¿cuál es tu propuesta para lograr ganar esta gubernatura a través de esta fusión de estas ideologías? Fíjate que, digamos que sintetizándola, para ir un poco de lo particular a lo general, aunque por lo regular se recomienda ir de lo general a lo particular, te diría que lo que nosotros queremos es un gobierno de micha y micha sin moches. Así como para que lo entendamos todos. De micha y micha sin moches. ¿Y qué quiere decir esto? Una micha del gobierno para las mujeres y una micha del gobierno para los hombres. En el gabinete que nosotros vamos a proponer mitad de mujeres y mitad de hombres. Y para que no me vayan a decir sí, pero les vas a dar a las mujeres las secretarías menos importantes, ¿no? Como pasa con las pluris o con los distritos donde no se gana. No, no. Las dos principales secretarías o funciones de responsabilidad de mi gobierno, el cuidado de los recursos, van a estar en manos de mujeres. En finanzas. En finanzas una mujer y en la Contraloría otra mujer. Para que tenga dos candados los recursos públicos de los veracruzanos. El impuesto, el recurso del estado de Veracruz del gobierno es de los veracruzanos. Y lo que necesitamos es un a toda marcha para evitar que la corrupción se mantenga en el estado. Y las mujeres han demostrado desde la familia, desde el hogar, que cuidan los recursos de la familia. Y si Veracruz es la gran familia, las mujeres van a cuidar extraordinariamente esos recursos. Como lo han hecho en la casa, en la época de vacas flacas, cuando el hombre, que por lo regular en esta cultura del machismo goza del privilegio de tener mejores empleos y de edificar, entre comillas, la manutención del hogar, cosa que por supuesto está cambiando. Hoy hay emblemáticas mujeres que son padre y madre en el hogar o que se echan hasta el marido a cuestas y son las que llevan el sustento. Pero hablando de la figura tradicional, en esa época donde tradicionalmente el hombre llevaba el sustento, la mujer ahorraba y cuando llegaba y le decía, sabes qué, están gobernándose tan mal en Veracruz que acabo de perder mi empleo, la mujer le dice, no te preocupes porque hay un guardadito. Esa es una figura típica. Y si no me voy a trabajar yo. Sí, sí, también. Y sacan adelante y lavan ajeno y un montonal de cosas que están en nuestra cultura, donde la mujer ha sido la pieza fundamental del desarrollo de este Estado. PIPO, los que saben de política y los periodistas incluidos, saben que tú eres constructor y organizativo. Por ejemplo, en el PAN, tú tuviste la... como el nuevo PAN, tú lo construiste, sabes de cuadros, sabes de movilización de gente, de voluntades. Entonces, ¿crees que te dé tiempo en esta campaña en cuanto al PES, que realmente es un partido nuevo, cuyas estructuras están muy, 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 yo diría débiles todavía? ¿Crees que tener el suficiente tiempo para sacar adelante la... pues ahora sí dijéramos esa necesidad de tener los cuadros bien puestos para la elección? Sí, porque hay tres características que han cambiado. Yo entiendo la pregunta en cuanto a que vencer al régimen totalitario del PRI, le tocó al PAN 60 y tantos años, ¿no? Entonces dices, bueno, pues cómo lo logramos ahora en dos meses, que Encuentro Social le gane a dos PRI, ¿no? Al PRI rojo y azul, a dos Goliath, ¿no? En ese sentido me siento, David, y David va a vencer a Goliath. Eso es lo que va a pasar el 5 de junio. Pero, además, daría varias razones. Primero, hay un estado de hartazgo en Veracruz. La calificación del gobierno está por los sueldos. Menos de 20% de popularidad, 80% de rechazo. Entonces, el ciudadano está claro en decir, no más PRI, y yo me tengo que encargar, cuidado, no te vayas a confundir, porque el PRI, estás bien, es el rojo, no votes por él, pero el PRI también es el azul. No te vayas a equivocar con qué hora este personaje es ciudadano o hispanista, por favor, ¿no? Capaz que lo vamos de reversa y nos va peor. Entonces, como hay un PRI rojo y hay un PRI azul, esos dos PRI van a tener el rechazo y va a generar una nueva emergencia. ¿De quiénes? De los cinco que restamos. Mi reto está en ganarle a esos cinco. Si yo soy el mejor de esos cinco, el ciudadano me da la catapulta a rebasar a los disquedos punteros. Mi verdadero reto está ahí, en demostrar en cada momento de mi campaña que a los otros cinco les gano y que entonces soy la opción que puede derrotar al PRI. Si eso lo logro, vamos a ganar. ¿Y el abstencionismo? O sea, finalmente se ha notado, y también dicen los que saben que esta elección se polariza con la intención de dividir el voto y la gente, pues realmente va a ver muchas caras, muchos candidatos a diputados, también muchos candidatos al gobierno de Veracruz. ¿Qué onda con el abstencionismo? Ser clarísimo y contundente para erradicar los grandes malos. Pedirle al pueblo de Veracruz que participe el 100% de los electores en las órdenes. El 100%. Que nos dejemos de tibiezas. Nada de que un 30, un 40, un 50 o hasta un 60. Esos números son malos. Tiene que ir el 100% de los votantes a votar. ¿Por qué se puede lograr? Porque el votante ya hizo un esfuerzo. Ya sacó su credencial de elector. Ya hizo un papeleo. Ya tuvo que esperar para que le llegara. Lo más difícil ya lo hizo. Ya tiene el instrumento. Ya tiene el arma que cambia la vida de los veracruzanos. Entonces, lo único que ahora yo le pido es que con 5 minutos, el 5 de junio, cambie Veracruz. Es poquito. Las casillas están muy cerca. Si van temprano, hasta en menos de 5 minutos. Conforme más se tarden, se tardarán más tiempo. En la casilla. Pero puede ser un acto rápido de 5 minutos que cambia este destino para Veracruz. Y en ese sentido, se abate el fraude. Si el OPLE está planeando un fraude, no se puede con el 100% de participación. Y yo creo que ni con el 80%. ¿Por qué sospechas que el OPLE esté planeando un fraude a esta? Bueno, porque son conocidos por ello. Es decir, el órgano electoral tradicionalmente ha incidido en los resultados electorales y el árbitro no tiene por qué sentirse mal que los candidatos y que los ciudadanos le vayamos a exigir cuentas claras de un ordenamiento digno. Es decir, lo que hay que invertir es la balanza de que el gobernante y de repente el OPLE se siente parte del grupo faraónico que digan, no, respétenme, no, gánate el respeto. Demuestra coherencia en la elección y vas a tener una ovación, un aplauso ciudadano por lo bien que lo hiciste. Ah, pero vas a hacer una cochinada, vas a tener un castigo enorme. Me lleva la atención la pregunta porque ha habido, no solo en estas sino en ocasiones anteriores, en que se le van a la yugular al OPLE o al Instituto Electoral porque desde entrada lo tienen ya agarrado. O sea, te acuso anticipadamente. Y eso ha sido también táctica de candidatos. Y ya en este momento también ha habido candidatos que están en contra del OPLE. A ver, ¿es una actitud así o realmente tienes bases para decir que el OPLE está mal o que puede estar mal? Los antecentes de los que yo hablo, más allá del perfil curricular de los que lo encabezan, que es sospechoso, a mí sí me toca la elección de 2004, donde el partido que yo representaba gana la elección de gobernador. Porque era totalmente inverosímil que nosotros teniendo el 95% de las actas, 26 mil votos de ventaja, en el 5% que faltó, que el PRI infiltró y nos compró los casilleros, hubieran revertido 26 mil votos. Porque tenían que tener 36 mil o 50 mil más para voltear la tortilla, eso no se podía. Porque además nosotros teníamos la casilla A y no teníamos la B, es decir, no teníamos la contigua. Pero teníamos las dos casillas de la misma, digamos, de la misma escuela. Y habíamos arrollado en la casilla A y de repente habíamos sido tundidos en la casilla B. Eso geopolíticamente... Nos estás diciendo que en el 2004 ganó Buganza. Gerardo Buganza. Sí, pero además... Nos estás diciendo eso. Sí, efectivamente, pero lo dije a gritos en esa época. O sea, hicimos actos a todos lados, fuimos a todos los tribunales. Ahí vino la parálisis facial cuando en el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación es donde yo llego convencido de que tenemos la reversión del resultado o cuando menos la anulación. Porque habíamos presentado las pruebas. Y es tan cruda la noticia que de verdad viene un problema hasta de salud. Exactamente en la sesión cuando veo que los magistrados le están dando lectura a un dictamen sin precedentes donde están descalificando hechos tan contundentes que habíamos... El trozo en la cara traes la marca o de la victoria o de la derrota. Es de la victoria, es del sufrimiento, es del esfuerzo que hemos hecho por echarle ganas. Y ese mismo esfuerzo es con el cual vamos a impulsar a Veracruz. Pipo, bueno, nos hacen llegar a través de las redes sociales las preguntas que ya habíamos comentado al inicio. Y nos pregunta Carmen Mendoza Parisi. A todos los candidatos, ¿cómo resolverán la situación del Instituto de Pensiones del Estado? ¿Tienen pensado alguna estrategia financiera? ¿Le regresarán el dinero de la reserva? ¿Cómo lo fortalecerán? Esta es una preocupación de 28 mil jubilados. Sí, en efecto. Son tres grandes problemas de Veracruz. Inseguridad, corrupción y desempleo. Luego sigue, digamos, Universidad Veracruzana. Sigue pensiones y sigue asesinato a periodistas. Es decir, son tres y luego otros tres. Graves, crudos, los seis problemas de Veracruz. El Instituto de Pensiones, la gente que ya trabajó para el Estado, que ya se ganó su jubilación, su pensión, su seguridad, en términos del esfuerzo que hizo para trabajar por Veracruz, pues evidentemente debemos encontrar la manera de que ese dinero que desapareció, según 35 mil millones en 2009, evidentemente tiene que resarcirse. Para eso hay que tener el control del gobierno, para que con un apretón al cinturón, a todo lo que dé, estemos restaurando lo que se debe a la gente mayor del Estado, como es el Instituto de Pensiones, con todo aquello de lo cual se duele y se queja, y que hemos visto escenas terribles que los medios han publicado, y ustedes casi siempre primero, con la nota oportuna de lo que pasó hace unos meses, donde quizá algún viejito que sufrió de la diabetes, porque es una de las enfermedades más frecuentes, pues tuvo que ser mutilado de una de sus partes, y se ve ahí con los bastones, con las muletas, y un agresor policíaco, o sea, ese tipo de cosas crudas que han pasado en Veracruz. De tal manera que no tengan duda que tendremos el compromiso de llegar y de decir que el gasto público se va a cuidar mucho más que el gasto familiar. Por ejemplo, en la casa de gobierno yo no voy a vivir, yo voy a vivir en la casa en la que vivo, en esa voy a llegar al gobierno, y cuando salga del gobierno, ahí me van a ver. Es decir, no en el gobierno voy a hacer una mansión para que entonces saliendo del gobierno, como ha pasado, entran pobres los gobernadores y salen millonarios. En la misma casa donde vivo me voy a quedar a vivir, y en esa misma casa voy a vivir el resto de mi vida. Es decir, nosotros lo que queremos es un gobierno que sea respaldado por el pueblo, y para que tenga el respaldo del pueblo, el pueblo tiene que ver que el gobierno está de su lado, que empuja de su lado, que va luchando por sacarlo adelante. Y esos compromisos los vamos a asumir con los tres gravísimos problemas que ya comentamos, inseguridad, desempleo, corrupción, y con los tres que siguen, universidad, pensiones, periodismo, abierto a la crítica, para que el gobierno, para que el gobernante sepa que en la figura del periodismo está en aquella figura francesa del cuarto poder, es decir, que el que quiera que hable bien de él en los medios, tendrá que comprar un espacio publicitario. Pero el que realmente ame la vocación de los medios, tiene que dejar que los medios sean principalmente críticos, porque es lo que va generando ese consenso social. Claro, sí hay una conciencia también del periodista crítico, preocupado realmente porque las cosas mejoren, por criticar aquello que está mal realmente, y no nada más porque es enemigo el funcionario. Fíjate que quedas en el clavo, porque hay mucho amarillismo en muchas ocasiones, que desilusiona al Veracruzano, que hace que no genere el ingreso necesario, que se ausente el turismo, es decir, y que en muchas ocasiones el medio lo hace como el medio de presión para recibir una dádiva mal ganada, cuando los medios tienen que estar en el concurso de ser oportunos en la nota para que quien los lee, pues sea justamente el que paga ese derecho a la información. Sí, que el lector tenga un criterio objetivo de que se lo dice, porque así efectivamente está pasando, ¿verdad? Es lo que tenemos que esperar. Pregunta Luna Moreno Cruz, ¿Detendrás el fracking, el gasoducto y todos esos proyectos de muerte? ¿Cuál fue el primero? ¿Fracking? El fracking. ¿El gasoducto y todos esos proyectos de muerte? Sí, el gasoducto sí sé que está sumamente cuestionado, sé que lleva detenido, que desde la información que yo tengo no pasa todos los sensores de protección civil, que está ahí enormemente detenido. Todos esos temas hay que revisarlos, porque además yo tengo una propuesta clarísima que quiero que se me comprenda. Yo ni soy un mesías ni soy un caudillo. Yo voy a citar a profesionales a que me ayuden en el gobierno, zapatero a tu zapato. Yo soy un empresario que dirige su empresa en términos de que gane y de que tengamos pues el lucro que las empresas justamente merecen. Pero yo no soy ingeniero y no hago la obra civil de mi empresa, ni soy arquitecto ni construyo las casas. Eso lo hace la parte especializada de la empresa. De tal manera que el gobierno tiene que ser así, tiene que ser un gobierno de especialistas, donde el desarrollo no atente contra el daño ecológico. La pregunta me da a entender que va por ahí. Hay un enorme daño ecológico, hay un ecocidio, que evidentemente el progreso no puede ir por ahí, porque entonces atenta contra la propia vida y es enormemente regresivo. Y ese es un tema de profesionales. Conmigo no van a estar ni los amigos ni los compadres ni a los que les debo un favor político. Conmigo en el gabinete micha y micha, pero además de pura gente calificada que tenga como motivo principal de su vida el desarrollo de Veracruz. Ni compadres ni socios, porque muchas veces los socios también son importantes. No, no, no. Es que ese es el problema. En ese clavo de que el problema se ve como... O sea, el gobierno se ve como tu caja, se ve como que ya te lo ganaste, como alguien te lo heredó. Por eso es por lo que insisto tanto, que esa pirámide hay que volverla a poner en orden, porque el ser humano a través del cual se genera la familia, digamos que fue suplantado. Y entonces hoy parece que el ciudadano le debe de rendir cuentas al gobernante cuando es exactamente al revés. Nos quedan unos cinco minutos y para que vayas viendo lo que tengas que decir. Y lo que me falta, ¿no? Lo que te falta de decir. Y me parece interesante lo que planteas, pero ¿cuál es tu estructura para hacer llegar este mensaje a los electores? Porque como tú decías desde el principio, Veracruz es muy largo y además en algunas partes es inhóspito, ¿no? Nuestras comunidades están remontadas ya en la sierra, que son las que luego tienen el voto verde que le llaman, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer para que tu mensaje pueda llegar, aparte de estar aquí en el alcalde político, a que llegue a todos los votantes posibles? Sí, es una campaña dinámica, activa, que va a ir a todos lados, que los medios de comunicación ayudan y justamente va concatenada aquella idea que concluyo en términos de cómo sí podemos ganar en menos de dos meses. Podemos ganar porque hay un hartazgo que no quiere al PRI, que va a buscar una nueva opción que no tiene que provenir del PRI, ni mantenerse en el PRI. Ellos van a tener el voto de castigo. Y segundo, el que emerja de los cinco con la mejor propuesta es el que realmente va a generar el palanqueo para ganar. ¿Y cómo se logra la comunicación? Con medios abiertos como este y con redes sociales abiertas. Yo sé, conozco casi todo Veracruz, los 212 municipios, los he recorrido durante muchas ocasiones y además más de 2.000 comunidades en Veracruz son las que conozco, es decir, se sabe de mí en muchos lados a los que no me dará tiempo de ir en campaña, pero fui previamente. Y además, las redes sociales y los medios de comunicación nos ayudan a eso. Tiene que ser necesariamente una campaña de medios y de redes para vencer a las estructuras oficiales. En nuestra parte no habrá movilizadores pagados ni todo eso que las nuevas tecnologías, bueno, las viejas y obsoletas tecnologías electorales han generado. Nuestra campaña es una campaña de contacto, de convicción por los veracruzanos, donde les decimos claramente que al votar pienses en tu hijo, porque realmente se trata de eso. Veracruz está en una enorme crisis y si no hacemos algo va a caer en el caos. Ese es el punto. Hoy ya no es aquella época de bonanza donde vamos a avanzar. Estamos en la crisis y si no actuamos vamos al caos. Por eso la situación es tan tirante en todos los sectores de Veracruz y por eso al votar tienes que pensar en tu familia. ¿Quién es el mejor para el futuro de mis hijos? ¿Cuáles son las mayores problemáticas que tú vislumbras de Veracruz? Se han señalado problemas de corrupción, de inseguridad, además de la falta de recursos económicos, pero para ti ¿cuáles son las más importantes y básicamente cómo le harías? Porque lo que no hay es dinero. Sí, lo que no hay es dinero y en ese sentido Veracruz tiene que ser un estado de desarrollo, que es una parte que se nos ha olvidado. Los 80 mil millones que Veracruz tiene cuando ya no hay subejercicio, cuando ya no hay excedentes de Pemex por el costo del crudo, antes todavía a Fidel le tocó esos excedentes y podía decir 80 mil más 30 mil. ¿Cuál Fidel? Fidel, Fidel, Fidel. Fidel Herrera. Sí, en su gobierno. Es que es importante. Sí, hay varios, ¿no? Entonces, sí, con esa aclaración le toca todavía esa época excelsa de la abundancia petrolera. En este caso Veracruz ya no los tiene y los 80 mil que tiene están bursatilizados, están en deuda, se consumen en gasto corriente. Otros de ellos van, digamos, a la educación en la parte sindical. De tal manera que queda muy poco que administrar. Eso, en buena medida, hay que dárselo a los municipios para que Veracruz realmente pueda avanzar. Y el gobernante tiene que ser alguien que tenga claro el desarrollo de Veracruz, el turismo, las costas, el salto de Yipantla, la Suiza veracruzana, las pirámides del Tajín, Desempuala, Jico, Naolinco, Teoselo. Es decir, muchísimos lugares que sabemos nosotros que tienen un extraordinario entorno turístico y que tiene que ser Veracruz ese estado mágico que desarrolle, digamos, sus propios ingresos. De tal manera que el gobierno no tiene que estar subsumido en la administración tan limitada del dinero que queda del impuesto de los veracruzanos, sino en la generación de empleos que hace que Veracruz... ¿Y en lo empresarial? O sea, lo netamente, ¿a parte del turismo? No, la industria. Veíamos ayer en Córdoba, mandamos un video ya muy tarde, del paro de Córdoba, 70 kilómetros de trailers detenidos 24 horas. Hicimos la cuenta, más de 10.500 trailers que evitan el desarrollo de Veracruz. Entonces, las políticas públicas mal ejecutadas están deteniendo el desarrollo. De eso se trata en muy buena medida. De que en medio de este caos en el que se aproxima Veracruz, nosotros seamos el grito de esperanza, la campaña de la reconciliación. El que dice, no te vayas ni con la complicidad, ni te vayas con la venganza, porque ahí no se desarrolla Veracruz. Vete con alguien que propone esa reconciliación para que Veracruz mejore. Muy bien. Pipo, pues nada más comentarte todas las personas que nos escriben, Carmen Mendoza, Martín Suárez, Axel Ibáñez, Oz Rivera, Erick Oscar Cárdenas García, Luna Morena, María de los Ángeles Flores, Leonel Castán. En fin, hay muchísimas personas que escriben para hacer preguntas a los candidatos, Pablo Moreno, Sergio Olivares, también por supuesto a través de las redes sociales, Daniel Valde preguntó hace un rato, cuando justo estabas respondiendo el tema de por qué te saliste del pan. Pero bueno, agradecerle que nos haya hecho llegar su pregunta y agradecerle psicólogo Joaquín, muchísimas gracias por este espacio, por acompañarnos en estas entrevistas a los candidatos a la gubernatura. Pipo, muchísimas gracias, esta es tu casa y cuando quieras. Además, fuiste el quinto invitado, así es que no hay quinto malo. No hay quinto malo. El quinto invitado, el cinco de junio, con cinco minutos. O sea, que es cabalístico, vamos a ganar, se van ordenando los astros. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos aquellos que nos acompañaron en esta media hora que se les está dando a los candidatos. Les invitamos a que continúen las noticias a través de AlcalorPolitico.com y como siempre agradecerle a todas las personas de este equipo de profesionistas que hacen esta transmisión, a María Viveros y a todo el personal de redacción que nos apoyan para salir adelante en esta transmisión. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.